Tu que quieres, a que temes Si el buen dios ni se acorde Mi temor, tus errores Tu que quieres, a que temes No me basta lo que robe De tu cora, sacia nombre Nombre, toque, ser de dioses No los doces, no recorres Y ya cortes, mis temores Tus errores, capa y manta Fría y descalza en barrios rosas No es por ella y no es por ella Esa es la verdad que yo hace tiempo Que siento su pena, que pienso su pena No digo pena, tatuado en la pena No digo pena, tatuado en la pena Ni condena, sigue intacta Flores negras en la butaca de mi Te aso al que nadie acude Y ando sola, nadie la descubre Flores tuyes, soy un viudo Con mil renombres de una Jose De dos Antonio, de tres las tomas Y ya tu esta Goya, tu cuerpo en la mi obra Con el love de aguja de mi santa madre Memorios, padre, quien quiere que invoque Se le va la flama Y sobre todos los toques Que con el tiempo serán nuestros rock Ando call y canta, hijo de puta Otra aficio con una guana Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias.